No hace falta que te olvide, no te traigo en la cabeza Hace tiempo abandonaste mi memoria y corazón Tu partida no me duele, no me siento abandonado Es curioso descubrirme sin tristeza y sin dolor ¿Quién diría que tu ausencia, ni tortura ni lástima? Y que así sin tu presencia, estaría mucho mejor Yo que tanto te adoraba, que por ti estaba perdido No sentí ninguna pena, cuando me dijiste adiós No es que finca indiferencia, no se trata de despecho No es ardos, no es ironía, ni es que tenga nuevo amor Hoy tan solo me convenzo, de que todo se termina A pesar de las mentiras y verdades de los dos ¿Quién diría que tu ausencia, ni tortura ni lástima? Y que así sin tu presencia, estaría mucho mejor Yo que tanto te adoraba, que por ti estaba perdido No sentí ninguna pena, cuando me dijiste adiós A pesar de las mentiras ibas y verdades de los dos Y a pesar de las mentiras, si se sabe apreciar ... Gracias.